Ayer testeamos a una persona que había venido escondido en un camión de Chubut y lo denunciaron los familiares y los vecinos. Los aplaudo, muchas gracias, porque eso es irresponsable, por ahí traen el bicho y nos terminan contagiando en un barrio y después ese barrio contagia otro barrio y nos terminamos contagiando todos. Es decir, o lo que pasó también cuando aquella persona que había estado 7 días y que tendría que haberse notificado, también el Libertador General San Martín. Entonces, ayer mismo, escondido en un camión viniendo de Chubut y los propios familiares son los que dijeron y ahí fueron al sistema de salud y sopado y testeó. Dio negativo, gracias a Dios. Pero si da positivo, esto no puede ser, no puede ser. Por eso, tiene que haber una situación de responsabilidad para que cuidemos todo lo que tenemos, nos costó mucho. Mucha gente ha perdido mucha plata, trabajo ha perdido en estos dos meses como para que tiremos por la borda todo el esfuerzo que hacemos. Por eso, estas normas de protocolo son muy importantes, sigámoslas teniendo en cuenta porque se incorporan culturalmente a lo que hagamos todos los días. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina